No controles mi forma de vestir porque es total No controles mi forma de pensar porque es total No controles mi vestidos, no controles mi sentidos No controles mi vestidos, no controles mi sentidos No controles mi forma de bailar porque es total No controles mi forma de pensar porque es total No controles mi vestidos, no controles mi sentidos No controles mi vestidos, no controles mi sentidos No controles mi vestidos, no controles mi sentidos No controles mi vestidos, no controles mi vestidos, no controles mi vestidos No controles mi vestidos, 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 no controles mi vestidos. No controles, no controles, ni sentidos No controles, no controles, no controles No controles, no controles, no controles No controles, no controles No controles, no controles No controles, no controles ¡No, no, no! ¡No, no, no!